¿Cómo se debe curar una herida en un posoperatorio de proctología? Una herida de fístula, de fisura, de hemorroides. Muy sencillo, las heridas se curan con agua y jabón. Los pacientes, los familiares, siempre preguntan por cremas, por pomadas, por antisépticos. No se deben de aplicar, en general, ni pomadas ni antisépticos. Poner betadine en una zona, una solución alcohólica de betadine, no tiene mucho sentido. Lo que vamos a conseguir no es desinfectar la herida, sino es irritar la piel. Como comento, esto se hace en casa, en la ducha. ¿Agua y jabón? Sin más historias. Yo le enseño a los familiares, porque los pacientes no quieren lidiar con su herida. Eso es comprensible, eso es una zona molesta. Entonces es importante que participe la persona que vive con el paciente, sea mujer, madre, hermano, porque una vez al día le ayudará, le limpiará la herida. Realmente lo que hay que hacer es cambiar una gasa que se aplica en contacto con la herida las veces que haga falta. Es importante que las heridas estén limpias y secas. No hay que utilizar ni pomadas ni poner grandes apósitos que cubran la herida y mantengan la zona húmeda. En definitiva, cambiar un apósito muchas veces al día sin necesidad de aplicar antisépticos encima.